hey serracita bienvenidos otra vez más a otro vídeo más de freddy l6 proyector el día de hoy vamos a llevar el hellboy con compa bc works le va a hacer unas cositas a los alambrado y a todas las madridas de bus controller todo le va a hacer unos trabajitos ahí que ahorita no tenemos tiempo y no le sabemos muy bien entonces para qué le compa bici que venga a hacer su magia al vato que le mueva todo lo que haya que moverle porque tenemos varias carreras supuestamente va a venir comprare a machete compra machete va a venir va a venir guácala con una moto y van a venir varios entonces no quiero ya ver lo que pasa por un errorcito aquí que una manguera que la chingada entonces se lo vamos a llevar a compa bici que le una checada todo a lo mejor que le haga meines lo que le haga que hacer y luego para tenerlo listo yo digo una semanita dos ya para que esté listo y por si llega alguien esté listo no haga problemas de mí verdad que dices tú no significa andar corriendo a 100 si porque ahí anda bien ahí anda más o menos pero no lo quiero más o menos lo quiero al putazo porque luego perdemos por un errorcito y no se siente bien entonces vámonos de nuevo no sé en qué te vas a ir tú pero este güey se va manejando este son como unos 35 minutos de aquí 40 minutos vamos a decir ahí llegamos lo dejamos y para que platicarle y para ver a ver qué tiene ahí el vato con quien que anda jalando un par de bici lo va lo va a encontrar porque si hay alguien que sabe de honda es él y no queremos perder que si perdemos que no sea por una falla a ver estamos ok un poco malito dos accidentes dos accidentes estaba con marca así a ver si encuentran la falla porque ya se nos trae nosotros ya nos trae final la llave para la gente que no sabe los nuevos subscribers y si fue el que hizo este carro es cuando era del primo vector él fue el que lo hizo todos lo conoce muy muy bien alambrado también lo del alambrado parece que el sensor del trotter body estaba haciendo paso contacto y lo prendía y lo muevo hecho como que falla como que los cables y tos ahi es que tanto pinche este pinche carro de meca se ha hecho más cargas hay un proyecto que nadie que rato lo saca entonces la tembladera vibración y este el otro como quiera él hace una chacadita todo y que andas haciendo ahorita si tiene mucho jale estaba armando 3 dog boxes 3 transmisiones de unos 5 mil dólares cada uno 6 mil ya también si le hace una chacadita y le hace una vueltita para que lo sientas a ver que traemos que traemos el casco se lo vamos a dejar porque porque ya está bien peligroso y si no creas que es una bestia ahora ya está bien calientito también el pinche alternador se chingo visitó si empezó a aventar humo y como que ya como cuando se calienta deja de aventar humo y ya no se oye la banda donde está como que este está atorado y la banda está dando vueltas encima de él estos son los que te digo ya aguanto bastante aquí y falla bueno para que anda al 100 el carrito porque necesitamos que traerlo al 100 porque ya no están cantando a cualquier show que vamos ya no falta quien es que esto que el otro y a todos los invitamos y ni modo de que si llegan me a decir me dijiste y yo en tal carro no está jalando pero ya de tantas chingas que le he dado ya trae bastantes aquí bastante si te sintais y ya está que quitárselos que desatarlo siempre yo que hice uno de estos si? como no está por sale? ah si lo está vendiendo? naa a mi? te pregunto? chanza? pero están perros? si? de fast and the furious mira como quedó tu daily bici? chingada madre oh si es cierto ese es tu carro el daily, verdad? si, recuerdas el árbol que estaba ahí? ajá ese paso ahhh se le cayó arriba parece varias veces con unas 3 veces un pachado el daily baño el manu voy a sacar el motor y quitarlo yo digo cortalo de arriba bici hazlo convertible y dale youtube orale eh? first video jajaja ahi esta ya le quita todas las partes, los pinches, todo le quita el cambio de todo la calidad este no es el que traigo como que? wheel boots y todo ese jale? si, si, si trae frenos buenos o no? trae frenos buenos tambien o no? no? no le quedan a geobo? no le quedan a geobo? voy a comprar uno, un super verde no me estoy esperando que me dice mi amigo si me lo va a vender o no? entonces estaba grande el árbol verdad? porque quiere? no! fue el largo que estaba enfrente de ese grande que estaba ahí pero grandisimo! mira aqui se vio donde quedo esa era la rama no era la rama mira? el mero truco no, eso no era eso fue una de las ramas eso fue una de las ramas no? que cruzaba asi ajá al otro lado eso se cayo encima del árbol como si se torció para este lado eso llegó la cerca ahí tambien un madrazote eh? pero suerte cae a mi yo prefiero que le pego al carro que a la casa oh si, 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 si si, si yo corte ya cuando cayo uno corte el otro y corte otros cuatro atrás y van a venir el fin de noviembre para cortar otros cinco tu miraste cuando se le cayo el árbol? si, ahi estaba en la ventana si? si nada mas lo vi y cayo trunó algo y se escucho el carro, nomas se escucho el árbol que tumbó un chingazo duro y ya sentiste ese nomas dije, mira, ya se parió el carro jajajajaja chingaro ya tuve mi tiempo con el carro ya y prende y todo, jala ya oh le quito la bateria, todavía prende se me hace que es un buen proyecto para nosotros Daniel que motor es ese? es el L15 me recuerdo bien es el 1.5 liter 1.5 single can single can de los estilo nuevo si el bici y bien no se chingaro la llanta ni suspensión no todo esta no 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 hasta dan ganas como de manejarlo mira wey aca no le paso nada a veces no se cayó así del lado y me acuerdo del carrito hasta sierra todavía los chingos wey yo me acuerdo bien calladito y todo el carrito sus reines y todo el carrito mira le quitamos las puertas y todo le hacemos unas barras ahí para que no se salga un pelado ajá y unas donas estaba bueno el motocito bici? sí estaba bueno si no no humeaba o no estaba jodido a veces tiene como 140 mil millas imagínate si tiene como si me hubiera como 145 o 148 o algo así y yo tengo con este caro de 2008 cuando lo compre de emergencia nuevecito? ah pre-owned porque yo quería este color y estándar tenía que ser estándar 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 no no cuanto vas a querer por el bici? jajaja 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 ajá y la llanta que la concebirá si es que lo que tiene es que las llantas están bien todo iré si el otro se toca el otro no mas hay que jalarlo para arriba ajá no mas hay que jalarlo para arriba y el carrillo va a caminar no hombre le mochamos eso también con la draina ajá yo creo que si si hay potencial aquí jajaja hay potencial y todos dicen que lo corto corte yo luego si se hace yo no corto todo 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 ya no mas le ponemos unos pinchos frenos ahí de lancha o algo así redondito si vámonos puro cascarón ya tenemos que quitarlo puertas techo todo que quede no mas un buggy y así lo armas mas o menos lo puedes llevar a para que puche los carros como la cobra y eso está chiquito si está chiquitito y luego el motor esta bueno dice bici no mera no gasta aceite estándar y no gasta gas 1.6 y vamos a darle help en buenas manos ya le explicamos todo a compa bici qué es lo que se le tiene que hacer pero pues como les dije que cuando llegamos si alguien sabe de honda si de estos carritos es de en medio no tenemos que decirle nada entonces ahí te lo encargo bici y ahí me avisa cuando si acaso alguna parte o lo que sea me avisa me manda desde el part number y ordenamos de verdad vamos Daniel buen caballo últimamente últimamente ha fallado entonces hay que darle una checadita porque ahorita nosotros andamos allá el sábado es que no se les olvide también en la carnicería prime de proyecto vamos a empezar ahí para hacer inauguración y va a ver de todo y venders va a haber carne asada y va a estar bueno también ahí los esperamos vamos llegando a shop guys y nos esperan como cinco paletas un par de vargas cinco la quito qué pedo traen se la quieren acabar o qué se oye bien se oye hasta allá salió corriendo este güey si güey no mames ahora si se les pasó la mano le pusimos un hat-tun 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 un qué hat-tun un hat-tun un hat-tun un hat-tun hat-tun se oye bien dura esa madre guapo guapo ahhh desde cuando le faltaba güey eso es chulo si esto era un pinche tronido de cien fiola jajaja jajaja y salió corriendo de allá que es eso ey listo para que me ibas a bajar la bestia esa dale vamos bajándola una vez güey si güey estaba esperando aquí a la pinche cabeza de pistón de ayun para que me ayudara jajajaja yo pensé que ibas a decir para que te grabara al que sea dile en inglés güey para que no se haga tan feo mi torta güey airplane piston head en inglés güey la torta después de que la baje a vale tenemos una torta si a ver dijo que vale es que lo paro un policia guys porque las license plates a mi las luces de las license plates no le prendían a la troca que trae Daniel se tardó como medio día figurándole y no le jayó y tuve que ir a arreglárselo no le jayó le iba a costar una torta hogada osea que sea de carritas porque es un hat-tun ay ahorita te trae una pinche mortabela jajajaja y sin citardinas vale pero vamos a ver pues esto sucedió porque no le pusimos pañal pues esto ya se también por que pasaría eso Vargas si la troca andaba jalando muy bien ya sacando inconclusiones no le hizo nada mas que el pinche gas ese mamon que trae que si que si que nada mas le subió 24 libras que si Eiri no se que chica que si 90 y no se que que ese mamá fue lo que lo chigó y dice Moñeño que la andaba ahorcando con unas 33 32 si se que fueron 24 jajajajaja entonces ahi ya no se le entiende el vato a esa tambien le pusieron un hat-tun o que? una hat-tun un hat-tun un hat-tun jajajaja 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 en serio en serio en serio si ya aqui entre nosotros pero 25 aqui va a ser mira tienen todo un dia diciendo que 24 ahora ya le subió una subió una a ver güey sube otra sube otra que tanto le dio a ver si sube otra 26 26 ahora diga 25 entonces fue el gas porque nunca fallaba pero ya le había corrido con ese gas y todo cuando? en la cuando empiné a di Monology cuando todo todo eso si pero aqui aqui corría y no fallaba y ahora que esta pasando Vale valió chiches de cabra tienes que decir la verdad que le hiciste levanté una cabeza la verdad como usted no lo vio Se vio muy bien, muy, muy, muy bien. Ya sabíamos que iba a estar cabrón con todos los monstruos que andaban ahí, pero ya sabíamos también que si trae las droguitas, si trae. Iba a dar una buena guerrita. Y se vio bien. Ya. Y si cualquier cosita les fallaba, o quemaban llantas, o se dormían, o lo que sea, ahí estaban. Para eso iba, por si un errorcito. No pasó ningún error ni nada, pero como quiera ahí estuvo, ahí estuvo bien cerca. Se vienen buenos planes, buenos planes, se vienen buenos planes. ¿Verdad, verdad? Sí, 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 hay buenos planes en la droguita acá, y sí, tiene que salir mucho mejor de lo que está. Porque ahorita no vamos más que como para enfrente, como, ¿cómo le llaman ese, pinche cohete? Puro para enfrente. Dani, puchale, güey. ¿Cómo se llama? ¿El Ocean? ¿El Ocean? ¿Cómo se llama? Para el cohete, güey. Yo soy de, quiero una pinche pata. ¿El Ocean, güey? ¿Dino hermoso? ¿Dino hermoso? ¿O estás diciendo el Ocean, gay? Ocean, güey. Ese se explotó adentro, no mames, güey, no. Let's check out the carnage. ¿Ok, ya no prende para nada, vale? No, pues, ¿qué va a prender si se apagó sola la güey? No, 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 han estado en tristón hasta la madre de agua. Gris, ahí adentro. Que le mueva. Quita la fecha cabeza así. ¿Ahorita la vas a desarmar o no? Ahorita le voy a quitar una cabeza. La cabeza, de manera, está de este lado. Aquí está, mira. El empaquito aquí, te alcanzas a... A tochar. A tochar. Parecía, ¿cómo se dice? Cuando se levanta, parecía... ¿Cómo se llama esas? Las que ponen la casa con agua. ¿Puente? Puente, parecía puente, pero aquí está. por ahí fue el daño ¿qué le puedo sustar, verdad? sí, sí, vamos a ver porque te dan otro poscurrón ¿se viene? ¿qué se viene? se viene pues más que nada un upgrade para el motor pero más delante te lo vamos a decir que es porque lo vamos a dejar incógnito que es pero de que va a estar mucho mejor va a estar mucho mejor y pues más que nada le va a servir a la troca también y pues hay que ponerlo otra vez al 100, compadre porque recuerden que también tenemos varias carreras pendientes con esa también ya se pusieron ahí también varias carreras pendientes ah, sí, le cantaron ahí ha dado triple P triple P quiere una carrera con la Yeti pero pues hay que ponerla para atrás para poder darle la carrera cabezas este nuevo Trotto Body a lo mejor también a lo mejor también ahí es sponsored by U Racing Fab tiene que mocharse con algo ah, pues ya le diría madre verga ya ay, ay no puedo cortarle la flor de usted, hombre ya ha cortado ya madre ahí puedo mirar no, no, no ya ha cortado mucho pero ya me va a dejar sin rosal ah, los inyectores ah, también eso fue hey, tú piste en gente cállate esta pinche troca esta pinche troca esta toda sponsor ya que le estamos viendo le voy a poner un pinche sticker ahí arriba J.R.Fans no, no tiene nada le cambié los inyectores por la transmisión de la tank jajajaja ¿a cuál transmisión de la tank? pues no le di la transmisión de la tank la pinche transmisión vieja ya está vieja voy está mojosa se la ganamos a Daniel porque se la quería llevar ¿se acuerdan? y ya se quedó pentándole no, no, no a Daniel o yo Daniel ¿cuál? ojo ok se va a hacer Holly y va a ocupar un Trotto Body de cable de cable de cable porque también en esta ¿se acuerda la vez que la llevamos con los Hunigans que hice el Cespas que a mitad de 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 traque pum que se corta todo el pedo fue el mismo pues ya para también no tener ese pedito porque a veces se iba al mismo a veces la aprendías también y de repente pues que como traen el Lestling ese no jala fue lo mismo que le pasó a mi compadre el Triple P en el ahorita que como ya está pinches y otras cosas y esa también ya no es lo nuevo ¿se acuerda también la vez que fuimos a correr con Dogmaster hace como tres años con la roja como nos dio batalla ese pinche String también quítelo chingazo un barrio pon uno de cable sí de cable este güey va a abrir porque va a abrir ahí falle lo que falle ahí si va a saltar pistón va a saltar todo no va a haber nada de que pinche safety ni nada va a abrir va a abrir híjus va a saltar el pistón nomás nada pues ya con el Jali se va a proteger más sí ya va a estar un poquito porque también ya trabamos matiada guys el Stuck ECU muchas personas no recomiendan subirle más de 25 libras hasta 25 son muchas pero pues yo lo traeba al tope al tope andaba ya ya no al tope no dice al 28 libras que pasó no eran 25 28 libras ya estaba diciendo que 24 ahora dijo 25 empezar otra vez tú se acabó se acabó el dedillo ese se le acabó ya di la verdad vale aquí en cabal 25 le voy a hacer un slip de titanium para cuando esté ahí no le va a pasar nada para que no no el dedazo y pues bueno pues saque David vamos a pucharla un poquito para adentro pero se me hace que no me le saco el agua pero aquí afuera vamos a tirar toda el agua a la que le queda para que no hacer nada vamos a pucharla para allá desojarse luego ya la mete de punta verdad sí 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 y allá tira todo el pedo okidoki vamos a let's push push chau Ese pinche gas fue vargas, hasta acá huele esa madre bien feo, pero no le ando echando esa mamada, pero que le echaste vale, gas de avión, gas de avión, oh si, si, de jet, jet privado vale, si, huele hasta acá bien fuerte esa madre, no hueles, tu canillos para que esta el íntegro, todo rajado, no este es normal, cuántos son, dos o tres, esta es la cuota, dos o tres putazos, mínimo, uno, ahí faltan dos, faltan dos putazos chingados, miren pero ya salió, cuando chingados le quieba aire por ahí, todavía chingados, parecía que estabas soldado, nada pues le atascaste todo el J.B. well wey, es que vale, ahí no se le echa J.B. well vale, oilo, que le echamos, echamos un poquito de silicón, un poquito, si, bien grabado eso, todos los, ya me lo he metido, hasta el palo en la escoba para sacarlo y parecía que iba sacarlo el motor y ahora sí ibas a traer este el engine hoy, jajajaja ya, 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 jajaja, se vale, estaba bien macizo eh, esa madre que le echaste está bueno para pegar algo, no se le ve nada todavía vale, no se le ve nada, pero ahorita ya, eso es lo más difícil ya lo otro ya esta mas facilito, mas facilito, ahi va, ahorita mas quito eso saco los de estos y empezar a quitar la cabeza por fuera, 20 minutos mas sale la cabecita esa, ese lado dañado ese guys, ese lado fue el lado que dijo y aqui nos voy, ahi nos vemos, bye bye a ver vale, Vargas por fin se va a mirar que fue lo que paso, que fue el daño guys y ahorita estamos empezando a, ah mi ya salio la cabeza la vamos a quitar, mira, vamos a ver que fue el ups, ay cae la chingada vale, no quiere salir, esta bien pegado, a ver, y si se daño la cabeza si, mira que le pego un pistón quiere el empaque, si el bloque necesitamos darle una, que le den una, una pasadita pero, oye vale, ira, como por donde se salio eh, ahi esta, donde tiró todo el agua verdad si, oh el bloque esta craqueado vale o que, ira, que esta craqueado, creo que si wey, no 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 es el otro pedazo, tienes que quitar esta, si, pero a ver, a la madre Vargas, pero porque se deshizo wey no se, ahi esta el, valio chichese de cabra, ahi esta donde, el madrazo vean, oye vale esta muy raro esto, porque los pistones se miran bien a ver, tienes que sacarle el empaque para checarla bien, que bueno que es ahí, Dani ahi, corte mira hey esta bien raro ya, mierda, por eso parecia cascada wey lo deshizo y es cierre wey, no se ve que te he dañado el bloque vale, no, pero raspale poquito, porque, ajá, se ve craqueado wey, ira, si lo ves no, no lo alcanzo a ver, esto es del, del empaque y de la cabeza mira, aquí se mira valera, aquí se mira una harina, pero quien sabe que sea, todo aquí eso de ahí de arriba, es, se deshizo el, del empaque y la, lo de la cabeza si, eso es de la cabeza, porque aquí esta el bloque, lo que brilla abajo, te digas ajá, o que si lo vas a tener que sacar todo, pues, no se, es lo mejor para llevarlo al, que lo, una resurface a las cabezas, al, 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 porque, mira, las wow están, están buenísimas a la madre la madre, Dani, como ves no se, estos dos se miran igual ajá, pero se mira que andaba haciendo, no es tan jumeado ni nada, se mira que andaba siendo bueno como se dice, andaba que andaba igual que la, la cabeza tiene un madrazote, vale, como parece como que si algo se salió por ahí mira, mira, esto nunca pasa, nunca, nunca he visto que así, que se deshaga así, si no le pega algo, si me entiendes esta raro ajá pero no, si, pero es que aquí sale la, la orilla del, del siguiente, mire, por aquí se escapó todo, por eso se lo llevó bueno, chicos, ahí está, ahí está, ahí está el, ups, miren mira te lo regalo ese era mío, acuérdate entonces la mala suerte, vale chingada lo tenen en la office me lo voy a sacar hijo de su becha, Borba mira un, 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 un tracono queríamos ver el, enseñarles el, lo que le pasó a la Yeri en la carrera contra la diesel en OTM como pueden ver, eso fue lo que le pasó se levantó la cabeza y como se ve allí, pues todo salió por ahí el bus salió por ahí se llevó un pedazo y todo el pedo esta cabecita quién sabe si la podrán arreglar Dani va a estar muy canijo va a estar canijo pero lo bueno es que el bloque se ve que está bueno el bloque está bueno eso es lo que importa ese bloque es lo que está bueno porque si hubiera el jodido bloque ahí si hubiéramos ver mamado si hay mame pero no, no, no el bloque se ve bueno ya este lo único que queda allí es a darle vuelta para ver que el pistón salga hasta donde debe estar y que no esté doblada una biela como este pistón está arriba está arriba ya el otro ya necesitamos darle a que suba a ese lado para podernos dar cuenta si el pistón está arriba y que no haya doblado una biela lo único que queda de los fingers para que no haya pasado más pero hasta ahorita fue buen daño fue buen chingazo fue buen madrazo eh pero no pasa nada no pasa nada mira se quedó ahí soldado este pedo dale si no tienes una navajita para rasparle ahí está ahí está nada más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!